¡No me mates! ¡Yo no hice nada! ¡No! 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 ¡Como quieras! Sí. Traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembe. ¿Y le dijiste? Sí. Y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembe? Nadie sabe exactamente dónde vive. Pero está en Cruz del Salvador. Cerca de la frontera. Es todo lo que sé, lo juro. Déjame ir, por favor. Paolo, sé dónde encontrar a Bembe. Y seguro que ahí estará bicho. Exacto. Tranquilo, Paolo. ¡Y ¡Gracias! 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 Tal como lo escuché, parece que Bembe se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. Ese es el camión de bicho. ¡Bicho! ¡Bicho! La culpa es como un pollo muerto. ¡Bicho! ¿Qué carajo? ¡Sal de aquí, Dani! ¡Le voy a volar la cabeza a este cabrón! No lo harás. ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré? ¿Eh? ¡Bicho! ¡Escúchame! Creíste que si venías, arreglaría todo. Pero no está funcionando, ¿no? ¡Qué mierda sabes tú, eh! Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiemblas. Eres una rata asustada. Una peste. Un parásito. Sí. Tomas y no das nada a cambio. ¡Bicho! ¡No lo escuches! Así es, bicho. Eres un bicho chupasangre. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡No eres un bicho! ¡No eres un insecto! ¡¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres arreglarlo? ¡Apriete el gatillo! Cierra la maldita boca ahora. Me llamo Paz. Sí, sí. Bien. Eres Paz. Tu nombre es Paz. No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto. Tu nombre es Paz. Y te necesito con nosotros. ¿Qué chamaco tan duro? Pedazo de mierda. Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero... Intenté salvar a Paolo. En serio. Hola, Paolo. Danny, dime qué bicho está bien. Sí. Lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. Y, bembé. Sigue vivo. Y siendo un singao. Coño. Esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un bembé, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Danny. Danny, ¿cómo está mi paciente? Con vida. Gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Danny. La vida de Italia depende de eso. Rápido, Danny. Las cosas terminarán mal a menos que ayudemos a esos guerrilleros. ¡Suscríbete! 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 ¡Refuerzo! ¡Rápido! ¡Se acabó! ¡Muy bien, Dani! ¡Traelos a Barrial! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es por el bien de Talia! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! No me dijeron que se reunirían Está tan callada Sí, vaya reunión Debemos atacar al doctor Tú debes quedarte aquí Debemos irnos No los vamos a abandonar No Máximas Matanzas es Libertad El zoológico de Castillo Nos mostró el precio de su paraíso El concierto inspiró a miles a unírsenos Pero Radio Libertad inspira a más Pero se volvieron una distracción María está muerta El Viviro es el nuevo blanco El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo Y está en la capital No está ahí Mi gente lo está vigilando Luchamos cara a cara Ese doctor es un adicto a su trabajo No irá a ninguna parte Matías tiene información Sergio Estevez La mano derecha del doctor Mató a cientos con sus pruebas médicas Así atraparemos al doctor ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallarse tus cojones algo tarde Sabía que eras militar Paolo Es cierto No soy su líder Pero apenas salieron de aquí Italia comenzó a ejecutar gente La revolución es un caos Pero un líder crea un orden Vamos Decide, Dani Pedro Torrero Él sí era un maldito músico Ahora que mamá y papá no están Necesitamos a Sergio Lo encontraré Y luego visitaremos al doctor ¡Gracias! 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 No, no. He llevado a un paquete valioso que podría marcar la diferencia para libertad. ¿Qué? ¿Armas? Juan, ¿quién es este tipo? Papi es mi consultor y un guerrillero de primera. Es famoso. Lo vi cargarse a un sicario de Medellín con una toalla. ¿Crees que lo derribaron? Ok, chocón. Asegúrate de que esté bien y recupere el paquete. ¿Qué pasa? Ser un verdadero Yara no tiene sus recompensas. Debería revisar. Oye, soy Paolo. Pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio. Él come mierda y hizo miles de experimentos retorcidos con los parias. Hasta con niños, Dani. Es un maldito loco. Y todo para conseguir más dinero para mi vida. Debo atrapar a ese pedazo de mierda. Lo harás. Suerte. Paolo, ¿enviaste refuerzos? Sí. Que ellos se encarguen de los soldados. Concéntrate en encontrar a Sergio. Gracias. ¡Hora de moverse! ¡Qué cobardes! ¡Refuerzos! ¿Con quién has estado hablando, Sergio? Sergio, soy Edgar Reyes. Los guerrilleros van por ti. Ven conmigo. Aquí tendrás la protección que necesitas. Castillo no puede perderte. Y yo tampoco. Todavía nos quedan muchas pruebas por superar. Le avisaron al hijo de puta. ¡Oh! ¡Oh! Matías, alguien le avisó al doctor que vendríamos. Sergio escapó. Paolo y yo vamos en camino. No dejes escapar ese miserable. Es un maldito asesino. ¡Ah! 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 Debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando en su bote ¡Un cabrón de mierda! ¡Seas quien seas y justificate ahora mismo! ¡No! ¡No! ¡Disférense! ¡Oye! ¡Revisa su poeta! Debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando en su bote Ahí está ese verdadero yarano de mierda El cabrón es rápido ¡No! 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 ¡Sárgate! ¡Bajo! Tengo, hijo de puta. Conmoción gradodoso superior, laceración, hombro dislocado... Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? ¡En el Centro de Procesamiento de Vivir o Edificio 13! ¡Qué carajo, Paolo! ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? ¡Nada de esto! ¡Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él! Que se joda. Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Coño! ¡Dani! Ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. ¡Ya era hora, carajo! ¡Vamos a matarlo, Dani! Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. En su jodida billetera. ¡Vaya, Paolo! Sí que me hiciste feliz. ¡Nos vemos pronto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vaya, Paolo! ¡Vaya, Paolo! No, no, no. Edificio 13. Aquí es. El Viviro, los Parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de Viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros, Joel. Porque esta es nuestra única oportunidad. Danny, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. ¿Qué está pasando, Danny? Más fácil entrar con un arma. ¡Expertido! ¡No! 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 ¡Encanzando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están descargando! ¡Esto me llevará al techo! ¡Hay algo allá afuera! ¡Poño! ¡Hay enemigos en el aire! ¡Venga el blanco!